México hoy tiene a su primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum será la mandataria número 66 desde que se tiene registro de periodos presidenciales en nuestro país y con ello inicia la marcha hacia la historia. La presidenta de México ha llegado con el más amplio apoyo de la población y con ello el compromiso, como mencionó durante su campaña, de lograr un país económicamente mejor, sin dejar de lado el tema de la llamada Cuarta Transformación de Primero los Pobres. Bienvenidas y bienvenidos, hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre la Mesa. Como siempre es un gusto saludarles a través de la señal del Canal del Pueblo aquí en el 12.1 y bueno, darles la bienvenida en esta ocasión a esta edición especial, a este día además especial en el que se hace historia luego de que tomara protesta ya como presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. De esto justo vamos a estar platicando en el transcurso de esta hora, así que les invitamos a que se queden y a que nos escriban también y hagan contacto con nosotros en las redes sociales. Mi nombre es Mara Olvera y es un placer como siempre para mí saludar a quienes en esta ocasión nos acompañan en esta mesa y vienen a compartir y a externar sus opiniones respecto a esta toma de posesión, también por supuesto a los temas que son compromiso de Claudia Sheinbaum para el inicio de su mandato. Así que acompáñenos a saludarles. De entrada al maestro Alan Austria, director general de Radio y Televisión de Hidalgo, que ella se encuentra con nosotros en este programa y en este día especial. Bienvenido. Muchas gracias, los saludo a todos con mucho gusto. Martes histórico, como bien identifica Mara, los saludo a cada uno, Cari, Miguel, Beto, qué gusto verlos en la mesa. Gracias por estar con nosotros. También a mi compañera Cari Atanasio, Carina Atanasio, y es que Cari le decimos de cariño, es compañera periodista, comunicadora, reportera, conductora, en Hidalgo Noticias, y bueno, pues que hoy también está aquí, luego de que fuéramos testigos, además, en el transcurso del día, Cari, de esta fecha histórica. ¿Cómo estás? Así es, pues con el gusto de saludarlos a todos y poder compartir más acerca de las expectativas que se tienen, de lo que ha sucedido todo el día de hoy, y sobre todo de este gran parte de aguas que tenemos para todo México. Por primera vez, una mujer, pues a la cabeza de muchísimas personas, pero sobre todo también con una gran expectativa como mujer. Entonces, yo creo que muchos temas para compartir en esta mesa. Será interesante escuchar también tus opiniones como mujer, bien lo dices. Dándole la bienvenida de este lado a mi compañero Alberto Pérez Landa, también comunicador y periodista, conductor de Hidalgo Noticias de igual manera. Qué gusto tenerte, Beto. ¿Cómo estás? Gracias, Mara. Me da mucho gusto tenerte también de vuelta aquí con nosotros. Y sí, una jornada inolvidable. Es la presidenta número 27 en el mundo, Claudia Sheinbaum, la séptima en Latinoamérica, y pues con un mensaje muy optimista, ¿no? Tiempo de transformación, tiempo de mujeres, y su discurso que había manejado desde la elección. No llegó sola, llegamos todas. Así que, pues, platicaremos de esto y muchas cosas más en el programa. Así es, justo. Siendo testigos también en la transmisión especial que Radio y Televisión de Hidalgo hizo para ustedes en este día. Así que, habremos de compartir nuestras opiniones en torno a ello. Y, bueno, saludando también con el gusto de siempre a mi gran compañero Miguel Cerna. Usted también, seguro, lo ubica bastante bien, comunicador en el estado de Hidalgo. ¿Cómo estás, querido, Miguel? Con el gusto de verlos. Y, sobre todo, a usted, gracias y bienvenido a este tejido de voces, la multiplicidad en cuanto a lo que son opiniones a través del grande de la televisión, el 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo, el canal del pueblo. Muchísimas gracias. Pues, vámonos, si les parece, entonces, ya con este tema, porque hay mucho que desmenuzar y mucho de lo que compartir. Luego de que bien lo dijeras, Beto, además hay distintas frases que rescatar de esta toma de protesta en la que Claudia Sheinbaum, además, hizo muchos compromisos. Destacó, pues, una decena de puntos en los que habló acerca de lo que se estará haciendo dentro de ellos, también de los compromisos. Pues, resaltando para los hidalguenses el tema de Tula de Allende, donde habló, pues, de la construcción de un complejo ambiental. Entonces, bueno, pues, vámonos de entrada con esto que tiene ya algunos programas, incluso desde hace algunos meses y que hemos mencionado. El hecho de que sea una fecha histórica por la toma de posesión de una mujer. Maestro Alan Austria, iniciando por acá con usted para que también nos dé ese parte aguas. Es importante que como mexicanos, pues, asumamos también una responsabilidad que nos toca como ciudadanos el tener ahora a una mandataria mujer. Pero, ¿qué nos dice? Muy de acuerdo. Era momento de que los mexicanos tengamos una mujer al frente. La verdad es que si algo demostró, por ejemplo, tiempos recientes de crisis que tuvimos, específicamente de la pandemia del coronavirus, señaló que, por ejemplo, la mandataria de Taiwán, la mandataria de Nueva Zelanda, tuvieron las mejores políticas económicas, públicas y de salud. Con los resultados de esos comparativos entre qué generó menor cantidad de muertes, pero que el país siguiera avanzando económicamente. Jacinda Ardern, que es la mandataria de Nueva Zelanda, era, hace poco dejó el poder, fue la que tuvo mejores números. Y también, si nosotros identificamos un mandatario que en un consenso global tuviera estos resultados y esta aprobación, sería, por ejemplo, la canciller Angela Merkel de Alemania, que ella estuvo, no por unos años, estuvo por décadas al frente de Alemania, no sólo recuperó una economía de cuando retomó al país un poco debilitado financieramente, sino que deja como uno de los poderosos países europeos, sobre todo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit, exactamente, que se consolidó y que por ello ahora se necesitó más que nunca a esa Alemania junto con Francia para que la Unión Europea no decayera, sobre todo en la moneda del euro. Y es tan fuerte hoy la economía alemana y fue durante el mandato de la canciller Angela Merkel que pudieron pagar una deuda histórica que traían de la Segunda Guerra Mundial, de entonces cuando, por supuesto, tiempos de los nazis. Pero entonces, sin salirme mucho de tema, el hecho de que una presidenta ahora esté al frente de nuestra nación debe de ser histórico, tiene buenas referencias, tiene mucha trayectoria política y también los mexicanos no sólo están sumados a este proyecto, es la presidenta que más se ha votado en la historia de la política mexicana. Eso nos tiene que dar un aliciente de que se vienen tiempos prósperos, no sólo para el país, sino para Latinoamérica, siendo México el poderío diplomático que es en la región. Y es que eso es oficial, son o fueron casi 36 millones de votos los que se emitieron en favor de Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio. Y bueno, justo en el tema que menciona el maestro y pasando por acá la bolita para Miguel Serna que también lo vemos con ánimo de participar, el tema de la economía. Menciona, Miguel, menciona el maestro pues estos beneficios que se han dado a la economía de otros países con estos antecedentes también de mujeres al mando. ¿Será que las mujeres pues tienen también como o tenemos también como este mejor manejo de los dineros para un país? Ahora que Claudia Sheinbaum toma el mandato, ¿qué se prevé en temas económicos? Invariablemente, creo que una mujer es más organizada que un varón, más organizada que cualquier elemento familiar representa lo que es el centro del núcleo familiar. Y en el caso pues de México, obviamente que la mujer, la madre mexicana siempre se le ha catalogado por ser sufrida, por estirar presupuesto, por hacer como liga los centavos que le llega a dar el esposo. Y creo que coincido con Alan en el sentido de que esto tendrá una prosperidad enorme, mayúscula, ha hecho muchas promesas, es cierto, pero ver con el transcurso del tiempo cómo la situación puede irse dando. Ahí el antecedente, ya lo decía Beto, que son 27 mujeres las que han gobernado diferentes países en el mundo. Y en el caso pues de los ejemplos que señalaba Alan, Nueva Zelanda, que es un país lejanísimo, en Oceanía pues dieron buenos resultados hace cuatro o cinco años con la cuestión de la pandemia. Yo no dudo en el sentido de que Claudio Sheinbaum en este día histórico lo que es un parteaguas prácticamente como ya lo mencionó Karina será interesante y no dudo, insisto también en que se entreguen buenas cuentas. ¿Por qué? Porque México pues como que siento que se atrasó un poquito en la llegada de una mujer en su manejo. Se manejó ya con Nicaragua, si lo hizo bien o mal, bueno, es otra cosa, se hizo en Chile, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en la India, se ha hecho en Gran Bretaña, se ha hecho en infinidad de lugares, en infinidad de países y creo que la gran mayoría han entregado excelentes resultados. Bien, por acá Kari, ¿tú qué dices de estos temas? Efectivamente, creo que esto marca la perspectiva que se tiene ante una mujer que puede estar al frente de ello, pero no solamente eso, sino también en que los otros poderes hemos podido visualizar precisamente la participación de una mujer. Vimos el día de hoy esta ceremonia protocolaria de esta sesión ordinaria que se realiza en donde se le entrega la banda presidencial a cargo también de una mujer que por supuesto es invaluable poder mencionar el trabajo que se dice, sino también la lucha que ella lleva, las frases que ella encabeza es la lucha constante por el ejercicio al voto, la lucha constante por erradicar la violencia, la lucha constante que se tiene en este género para ahora ella verlo como una representante. Y ahora también hablábamos del tema económico, ella mencionaba dentro de su discurso que bueno, ya se tiene un nivel número 13 dentro de la economía mundial, ella busca que se supere, obviamente también pues poner estos ejemplos como una mujer de repente tiene que hacer diferentes divisiones para que alcance y nos vamos a algo más común podría ser en las casas, el salario, a veces tenerlo que repartir, tener que hacer miles de maravillas con los pocos pesos. Claro, no pudiéramos hacer esta comparativa, pero realmente la comparativa que tenemos en una casa, el mover a todo un país también es una gran diferencia, no lo estamos hablando que solamente vamos a dar de comer a tres, cuatro personas, sino será ver también la respuesta de los demás mandatarios que van a realizar, cómo van a tomar la perspectiva de esta mujer que representará a México ante todas las demás potencias, porque estamos viendo que no somos el único país que estará también luchando por buscar esta equidad y por mantener este equilibrio entre todo el mundo. Y es que ya lo decía también dentro de las frases que se lograron rescatar en su discurso, el no llegó sola, llegamos todas y fue algo que fue bastante aplaudido por todos los presentes en ese momento en el Congreso y las presentes especialmente, creo yo, dado que pues da esta fuerza y este empoderamiento a todas las mujeres en el momento en el que la estamos viendo a ella tomar el mando. Beto, por acá tú que nos dices, habla Kari de pues esta posición en materia económica que tiene México ya a nivel internacional pero también la presidenta pues habló sobre el sexto destino turístico en el que nos encontramos ahora que también puede de allí pues despuntar la economía de México. Claro, sí, hablaba de eso, de estar en una posición económica importante y del turismo que sabemos que es muy importante para todo nuestro país en su primer día de trabajo va Acapulco que ha sufrido últimamente con el tema del huracán así que pues tomando al toro por los cuernos ayudando a la gente que en ese momento pues pasó un momento difícil pero que si salimos de México uno de los principales lugares por el que te preguntan es por Acapulco ahora con todo lo que ocurrió gente de muchos países me decía cómo está Acapulco qué ha pasado a veces escuchamos nombres de playas importantes en Estados Unidos en Sudamérica y pues es un destino que a mucha gente en Europa que a mucha gente también de Norteamérica le gusta así que me parece que es atractivo que piense en esta derrama económica que genera el turismo y también me gustó que abordó temas importantes ahora de la reforma judicial que ha sido llevado y traído en las últimas horas bueno pues habló de frente y dijo que no es autoritarismo que van a tratar de que las decisiones se tomen de la mejor manera y que se acabe la corrupción en el poder judicial así que me parece que es un mensaje muy certero y muy prometedor y es que creo también que son distintas las oportunidades que son o están siendo muy bien aprovechadas para llevar ese mensaje a los distintos sectores de que pues se va a poner atención en todo lo que lo requieren aquellos incluso sectores vulnerables hablando de los programas sociales se habló desde la campaña de que no serían olvidados de que estarían siendo atendidos y ahora no lo está dejando de lado claro ejemplo de ello es el retomar la entrega del bastón de mando que también pues me gustaría escuchar un poco acerca de lo que ustedes piensan al respecto que se lleva a cabo el día de hoy y que pues tiene también más allá del contexto en sí que es la entrega del bastón el hablar de las cuatro rutas del centro del universo y de todo lo que el mensaje que trae implícito esta entrega pues también va por ahí un mensaje para todos con el hecho de que sea pues entregado por mujeres que sean mujeres de pueblos originarios de pueblos indígenas afromexicanas ustedes que nos dicen respecto respecto a esto bueno de entrada por acá maestro muchas gracias como bien lo identificas Mara el bastón de mando pues es un acto simbólico que va más allá de identificar nuestras raíces nuestros pueblos originarios sino que se da la responsabilidad total de un país que tiene distintas culturas que tiene distintos pueblos originarios distintas lenguas distintos niveles pero sobre todo una misma identidad tenemos un sentido de pertenencia que ahí se refleja con este bastón de mando y el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haga un acto protocolario importante relativo a este mismo evento significa esta continuidad que se le está dando al proyecto de la 4T que empezó con Andrés Manuel López Obrador pero que hoy en sus mismas palabras identifica a Claudia Sheinbaum como un potencial mejor presidente él mismo lo ha dicho de la ahora podemos decirle presidenta de México que sus estudios la hacen más preparada de lo que él estuvo cuando asumió el cargo el avance así así de humilde ese Andrés Manuel López Obrador que sale con una popularidad altísima es muy posible que sea el presidente con mejor popularidad saliente en la historia reciente de México y esto le da muchas credenciales a Claudia Sheinbaum para comenzar con políticas públicas relacionadas a estos programas que tú señalas de magna importancia para México hablamos políticas públicas económicas de bienestar de grupos marginados y también como también señalabas aquellos grupos comunitarios o empoderamiento de grupos específicos ella tiene un carácter muy científico recordemos ella es doctora es especialista por ejemplo en cambio climático entonces vamos a tener un gobierno con un fuerte respaldo académico y científico a tal grado que ya convirtió una nueva secretaría enfocada en estos temas lo que no se consideraba tanto al menos en la presidencia inmediata anterior que por cierto financieramente le fue maravilloso con un super peso y con millones de mexicanos que salieron de la pobreza sobre todo pobreza extrema pero ahora va a haber unas políticas públicas respaldadas mucho en estudio en persona con profesionales altamente calificados que pueden entonces impulsar este tipo de proyectos en beneficio de los mexicanos perfecto tenemos que hacer rapidísimo una pausa pero le invitamos a que siga con nosotros para que podamos seguir escuchando las opiniones de lo que comparten en esta ocasión los panelistas o nuestros compañeros comunicadores que están aquí en sobre la mesa quédese con nosotros sus opiniones también son importantes así que escríbanos ahí en las redes sociales seguimos analizando hoy la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ya como presidenta de nuestro país así que quédese que ya volvemos con más ya regresamos aquí a sobre la mesa gracias por continuar en esta señal y bueno seguimos platicando acerca de estos temas analizando debatiendo también porque no y opinando en torno a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum que se llevará a cabo este 1 de octubre de 2024 fecha histórica hablábamos de los diferentes mensajes que se dan en cada una de las acciones y que van especialmente al pueblo de México porque si algo ha caracterizado a esta cuarta transformación desde que tomara el mando Andrés Manuel López Obrador y ahora que cede este para Claudia Sheinbaum pues es ese tema el de primero el pueblo primero los pobres porque fueron además frases citadas durante el discurso de la ahora presidenta de nuestro país así que vamos a seguir analizando ello y ahora pues citando también un poco lo que mencionabas Beto hace unos minutos que de acuerdo a ONU Mujeres hasta el cierre del mes de mayo había 28 jefas de estado o jefas de gobierno a nivel global y que bueno pues ahora se suma también nuestra presidenta de México la expectativa a nivel internacional es que sigan siendo o la tendencia o la tendencia siga siendo que las mujeres sigan tomando cargos importantes como lo es este y la responsabilidad también que conlleva pues debe ser grande hablábamos hace unos momentos incluso de los programas sociales el bastón de mando todo ello que será de acuerdo a tu opinión a tu perspectiva que va relacionado también con pues los grupos que se han convertido en prioridad para el gobierno hablamos de mujeres hablamos de pueblos indígenas hablamos de adultos mayores que además al final beneficiaron también el voto si por supuesto toda esa gente estuvo a favor de la continuidad en el gobierno y los mensajes fueron desde el principio estaba viendo las imágenes también del recorrido que hace tres cadetes mujer acompañan a la presidenta entonces yo creo que esos mensajes que manda de inicio de este tiempo de mujeres pues lo va a llevar a cabo y vendrán oportunidades para muchas más que puedan acompañar el gobierno y su gestión yo veo a la gente entusiasmada veo la gente con el sueño de que el país mejore me llamó mucho la atención que arrancó agradeciendo como decía hace rato Alan el trabajo de Andrés Manuel López Obrador diciendo que es el mejor presidente en la historia de nuestro país solo comparable con Lázaro Cárdenas que pues fue alguien que dejó una huella muy profunda en la historia de México y resaltando que es un luchador social y uno de los más importantes en los tiempos modernos eso uno de los temas bien lo dices y de las frases que destacaran Kari ahora bueno también ¿qué fue lo que llamó tu atención a propósito de esto que mencionó la presidenta durante su discurso? yo creo que independientemente a que hacía alusión a este comentario de quien ya la antecedía bueno antecedía perdón que era el presidente Andrés Manuel López Obrador yo creo que fue un parte agua sí un apoyo un impulso porque ella seguirá con esta cuarta transformación pero ella también decía dentro de estos programas sociales que ya compartíamos ella aumentará muchos de ellos para ciertos sectores como es el caso también de las mujeres pero disminuyendo ciertas edades de 60, 63, 64 años estarán teniendo también otras pensiones grupos vulnerables las niñas y los niños de las escuelas con más becas sí tocaba temas diferentes al respecto y aumentando también a los que ya traíamos como beneficios de los diferentes sectores de todo México pero también pues estas inversiones que estarán llegando y que se estarán esperando para que México reciba por supuesto de mano de ella además también hablando de lo del bastón de mando estos 71 pueblos originarios que tendrán la participación no solamente en este acto protocolario que ya se tuvo sino también a lo largo de estos 6 años que le estarán apoyando que estarán detrás de ella porque si bien sabemos también fue un sector muy descuidado por el tema de las mujeres que tuvo que vivir muchísimas complicaciones para que fueran escuchadas para que fueran puestas en atención y en el ojo del huracán y que en esta ocasión también están volteando a verse a través de ella a través de la elaboración de algunas piezas a través del impulso de la mujer y que al menos hablando de esta banda presidencial pues también fue elaborada por una mujer una cadete correspondiente a al ejército mexicano Eugenia Martínez es exactamente quien fue quien elaboró precisamente en 7 días lo que es el escudo yo creo que desde ahí nos estamos dando cuenta la gran participación la gran apertura que se está dando para este sector femenino pero sin dejar a un lado también el apoyo del hombre porque estamos viendo en esta ocasión acompañada de su esposo que también fungirá con una parte elemental de todo ello no solamente es el tema de las mujeres sino también esta participación y esta paridad que podemos ver en los dos sectores y que estamos seguros que en esta ocasión se luchará por la misma forma y que incluso también dentro de su mensaje mencionó algo en torno a esto en el decir no no recuerdo las palabras exactas pero algo así como no estaremos sobajadas pero estaremos trabajando en coordinación y en apoyo de los dos y en apoyo sí claro que independientemente del género pues pueda llevarse a cabo un gran trabajo mencionabas el tema de la cadete y que es justo el punto también al que quería llegar hace unos momentos cuando hablaba de que se dan distintos mensajes a través de diferentes sucesos como este como el que a lo mejor de repente no se da a conocer tan públicamente pero es importante saber que fue bordado por una cadeta mexicana y que el vestido que llevaba también para tomar posesión fue hecho y bordado por una mujer oaxaqueña y que es artesana y que bueno pues es otra forma también de llevar este mensaje de las mujeres estamos haciendo más y estamos llegando más lejos de lo que de lo que pudieron llegar a pensar o de lo que se pudo llegar a pensar ahora viene justo pues implícito en varias situaciones Miguel ¿sabes qué? es lo que vi también y lo comentaba yo con nuestro compañero Alejandro Duarte en esa transmisión mancomunada que han tenido los medios públicos aquí en nuestro país resaltaba la situación de mujeres la conducción de mujeres y creo que el entre líneas para poder interpretarlo pues creo que va también por ahí no es un mensaje algo tácito muy callado pero que es claro y esto nos habla precisamente de la participación que tendrán las féminas en el caso de ustedes de Karina el tuyo todo mundo en lo que es esta administración y esperemos que los seis años pues sean enormes en el caso de Hidalgo concretamente yo escuchaba la cuestión hacia uno de los municipios una de las ciudades más contaminadas no de ahora sino de muchísimo tiempo como lo que es Tula le faltó decir a la presidenta constitucional de nuestro país Claudia Sheinbaum que pues ha sido lamentablemente uno de los índices donde hay cáncer entonces todo eso se puede minimizar durante todo este tiempo en uno de los sitios uno de los lugares hidalguenses que durante muchísimos años muchísimo tiempo ha estado condenado a ser el más contaminado eso por una parte la otra el hecho de la conexión y la movilidad que se tendrá con el tren que conectará diferentes ciudades en el caso de Pachuca con la Ciudad de México y también con el aeropuerto pero creo que lo más importante está por venir y ojalá lo que resta de este 2024 veamos hacia dónde tiran los dados hacia dónde va prácticamente porque eso nos dará un parámetro de lo que vendrá en los próximos cinco años ocho meses y aprovechando que mencionas el tema de Tula también por supuesto es algo que quería tocar aquí y que profundizáramos un poco más en eso porque vaya que desde el momento en el que se menciona al Estado de Hidalgo a nivel nacional es cuando ponemos ojo allí y habló acerca de este complejo ambiental que se estará construyendo y dentro de las promesas que hizo también ahora que inicia su mandato pues habló de reducir la contaminación de aumentar los empleos justo con este complejo de que así en palabras textuales como ella lo dijo la ciudad más contaminada se convierte en la ciudad más limpia estamos pues nosotros en el Estado de Hidalgo estamos inmersos también en este tema y en esta situación que podemos decir al respecto y por acá maestro también me gustaría escucharlo este complejo que se va a construir entiendo yo dentro de este plazo de su administración de su mandato pues podría traer no solamente el beneficio de la salud como lo decía Miguel hace unos momentos que tanto está perjudicando a la región sino muchos otros más hasta los económicos ¿no? Sí, por supuesto coincido con Miguel la verdad es que la mejor noticia que puede tener Tula hoy en día es que la persona responsable de las políticas ambientales sea una científica ambiental entonces le va a prestar especial atención a esta región tan importante de Hidalgo pero no solo fue Tula lo que se ha mencionado de Hidalgo directamente por la presidenta en las últimas 24 horas en su discurso una de las principales acciones y proyectos que mencionó al inicio es ese tren que va a conectar con Pachuca y lo menciona la presidenta ella podría haber mencionado 600 obras menciona por decirlo una cantidad 100 y entre esas está la de Pachuca entonces esto se va a consolidar en beneficio para los pachuqueños para los hialguenses pero también para toda la región de la megalópolis esto se suma a proyectos federales que tenemos precisamente con esta nueva presidencia que se engloba por ejemplo en el AIFA se engloba por ejemplo ustedes me dirán si se me está escapando alguno en la carretera Pachuca Huejutra en los polos industriales de Tizayuca Tula Tepeji una clínica del ISTE que está en breve también exactamente y es proyecto federal amueblar y hay un anuncio de 24 horas acá que también fortalece mucho al estado de Hidalgo y es que el gobernador Julio Menchaca designó en su momento a un encargado de la procuraduría y es encargado de la procuraduría hoy forma parte del gabinete de Claudia Schimba Santiago Nieto con quien ya tuvimos oportunidad de hablar va a ser un aliado estratégico para el gobierno de Hidalgo que se suma a otros seis secretarios de gobierno federales por ejemplo García Harfuch que igual ustedes hablaban de cómo también les da su lugar a los hombres en esta nueva administración uno de ellos es García Harfuch y su relación cercanísima con nuestro secretario de seguridad Salvador Cruz Neri el gobernador tiene relación inmediata con otros cinco secretarios y no ni qué decir de con la misma presidenta Claudia Schimba entonces se vienen buenos proyectos para Hidalgo y si tenemos nosotros enlaces específicos delegados federales que funcionen perfectamente como esa conexión tenemos grandes áreas de oportunidad en las que se está trabajando desde ya en esta administración entiendo con esto entonces Alan que lo que es el corredor que tiene la ciudad de Pachuca con la ciudad de México atravesando el estado de México será uno de los más seguros en automático sí precisamente porque está detrás la presidencia de la república con el gobierno del estado de Hidalgo a través de sus titulares y los secretarios de seguridad que también tienen una relación inmediata y que han tenido resultados pues la verdad bastante plausibles el secretario de seguridad aquí en Hidalgo con el huachicoleo haber salido del primer lugar y el secretario García Hartz los resultados que tuvo de seguridad y también la personalidad profesional que todos le conocemos auguran también este la seguridad en estos proyectos federales mencioné algo muy importante que es esta relación que pudiera tener digo específicamente ahora pues hablamos de los temas de seguridad pero hay muchos otros más en los que a propósito de la buena relación que se tiene por parte del gobernador Julio Menchaca tanto con el gabinete como con la presidenta pudieran estar trayendo beneficios para nuestra entidad así que bueno pues me gustaría entonces de allí retomar para que compañeros ustedes también nos puedan decir qué es lo que pudiera preverse para el estado de Hidalgo Cari estás tú inmersa en los temas turísticos también por ser la fuente que te toca o te corresponde cubrir para Hidalgo Noticias y también por allí seguro has tenido oportunidad de visibilizar qué estará viniendo para Hidalgo en esta materia sin duda yo creo que uno de los casos que también hemos estado platicando y se mencionó precisamente en base de la presidenta de México fue este acercamiento con el aeropuerto y que no solamente desde la trinchera que está realizando el estado de Hidalgo con la distribución de todo el material turístico con distribución de todo lo que se genera tanto gastronómico cultural artesanal pueblos mágicos los 28 pueblos con sabor que se tienen distribuidos y presumirlos ante la sociedad a través de este enlace que nos permite cruzarnos de manera nacional y también internacional bueno pues yo creo que este es un parteaguas para dar a conocer a Hidalgo pero no solamente eso sino también que se pueda posicionar el estado como una fuente de empleo como una recepción hotelera porque si bien también hemos platicado en muchas ocasiones o sea no solamente es que lleguen y que visiten Real del Monte un día y se vayan sino que se queden que puedan adquirir paquetes turísticos que no solamente se queden estos dos tres pueblos mágicos sino también que puedan recorrer el estado para que esta derrama económica no solamente se quede aquí sino pues estos tres componentes que también decía Miguel desde el estado de México la ciudad de México y otros estados puedan recaer aquí pero sí que la derrama económica se quede aquí que se sigan formando más empleos y que de esta forma pues nosotros nos podemos convertir en un punto de lanza mucho más importante también lo mencionaba la presidenta sexto lugar a nivel turístico porque no seguir aumentando la participación de estos tianguis que se dan en el sector turístico pues también son muy importantes el estado de Hidalgo ha estado participando de ahí también estos tratados que se realizan de ahí también estas carteras de información que se tienen a la firma de convenios ya de materia internacional porque no solamente son estos acuerdos que se llegan a nivel interno de México para poder hacer estos movimientos de turistas sino también en materia internacional entonces yo le auguro algo muy bueno y que sobre todo nos todos nos veamos beneficiados también entraría ahí la parte de seguridad que entre más población nos visite entre más recepción tengamos pues también a veces sabemos que el tema de seguridad pues se puede ver un poco complicado pero seguramente se estará trabajando como ya también lo establecíamos con los tres órdenes de gobierno y este también es un claro ejemplo de esta buena hermandad que se va a estar realizando que independientemente a colores a partidos lo hemos visto aquí en el estado esperemos que así se vea a nivel nacional que podamos seguir trabajando en conjunto en beneficio de toda la población que es lo que buscamos y es la respuesta que está esperando México también sin duda por acá Beto Hidalgo está cada vez más dentro de la zona metropolitana estamos ya cada vez más también pegados con el estado de México con la ciudad de México en este sentido pues digo palomita porque a Hidalgo se le esté contemplando ya como parte de y se le esté pues dando también esta apertura para los temas turísticos para los temas del aeropuerto para como bien lo mencionaba Cari todo ello pero también hay muchos otros en los que hay que poner el ojo porque pues Hidalgo ya está también formando parte de esta zona ¿no? Sí pues estamos muy cerca ¿no? de la capital del país y ahora que se lo considera como decía Alan mencionando lo del tren lo de Tula que a mí me llamó mucho la atención porque hablaba de plantas de tratamiento el trabajo para reciclar todas las cosas que se van quedando es un proyecto muy ambicioso y yo creo que esos pueden ser reflectores para el estado ¿no? oportunidades para que se vea que se está trabajando y que la expectativa es muy grande ¿no? que se pueden hacer las cosas bien este tema de la comunicación con el tren ya vimos el éxito que tiene el que está en este momento de Toluca la capital mexicana ¿no? entonces podría ser pues el despunte que le faltaba a este proyecto quizás del AIFA de que de repente gente se quejaba porque es bastante bueno el aeropuerto pero con la comunicación que era complicado para la gente de Pachuca es maravilloso ¿no? llegas rapidísimo y sin ningún problema abordas pero la gente de la capital del país de repente decía que era un poco más complicado entonces este tema del tren que es muy interesante porque en los principales países del mundo esta tecnología no se perdió en Japón en Europa en Alemania con los trenes es extraordinario y recuperarlos ¿no? hablaba de Nuevo Laredo Nogales y Pachuca que fue lo que nos llamó mucho la atención el tren de pasajeros de Veracruz entonces que estemos considerados entre esos puntos tan importantes de sus objetivos me parece que puede ser una gran oportunidad para nuestro estado perfecto ahora otra de las cosas igual compañeros es el hecho de que quizá no lo señaló pero uno de los primeros puntos que visitara Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional será Tepeapulco la segunda ciudad que fundara Hernán Cortés hace muchísimos años entonces eso te habla también de un espaldarazo que tendrá nuestra entidad próximo sábado próximo domingo uno de los primeros puntos que va a visitar es cierto y también muy buena relación con Josefina Rodríguez de parte de este gabinete que es la nueva secretaria de turismo como bien identificaban y pues hablar de Andrés Manuel López Obrador lo que deja aquí ya impulsado como proyectos dentro de Hidalgo y los resultados favorables que tuvo el presidente cuáles de estas líneas va a seguir directamente Claudia Sheinbaum yo les propongo una para que lo pongamos aquí en la mesa las mañaneras por ejemplo la comunicación que ha tenido tan cercana con el gobierno entre el gobierno y la población ese discurso del humanismo mexicano el cual permite que pues la audiencia principal que busca captar un gobernador pueda tener una interacción diaria y López Obrador deja entonces este estilo de comunicación que parece que Claudia Sheinbaum va a continuar y creo que va a ser favorable para que sigamos en esa línea de cercanía con el pueblo una misma filosofía que sigue por ejemplo nuestro gobernador Julio Mechaca y me encantaría que ese tema lo tratamos al regresar de la pausa porque justo como medio de comunicación creo que debemos considerar lo importante que es que la mandataria así como el mandatario anterior tuvieran este acercamiento con los medios así que eso de las mañaneras me encanta que lo platiquemos pero al regresar del corte quédense con nosotros porque volvemos con más aquí a Sobre la Mesa regresamos a Sobre la Mesa gracias por continuar con nosotros aquí en el 12.1 y bueno nos vamos con este el último bloque de nuestro espacio y retomando un poco lo que le platicábamos hace unos momentos y es que como medio de comunicación también es importante externarle y que usted escuche desde pues la voz de comunicadores de periodistas que tan importante resulta la relación que se puede tener con nuestros mandatarios con nuestros políticos y bueno pues ahora también hablando especialmente de esta dinámica que se estableciera en la administración anterior con Andrés Manuel López Obrador las conferencias de prensa o las llamadas mañaneras que desde muy temprano a los medios pues se respondían los cuestionamientos y se daban a conocer temas interesantes ahora se le va a dar continuidad por parte de Claudia Sheinbaum y es algo que creo yo compañeros se agradece ya escuchábamos la opinión hace unos momentos también del maestro Alan Austria en este sentido pero pues vamos complementando por acá Miguel sé que también tenías algo pues únicamente señalar esto me recuerda un eslogan de una conocidísima estación de radio la XNK de 620 Fernando Valderas era locutor y él fue el que creó ese eslogan de llegó para quedarse pues aquí también las mañaneras creo que llegan para quedarse y eso va a permitir cohesionar perfectamente la relación que haya de una mujer con la primera magistratura de nuestro país el séquito que tendrá el gabinete completo que es administrar hacer a través de otros y exponerlo diariamente desde las 5 y media a 6 de la mañana a toda la población entonces eso te habla de que quizá ese tipo de cultura está cambiando en nuestro país ¿por qué? porque la información de primera mano es lo que yo observo bien por acá Beto ¿tú qué nos dices de este acercamiento con los medios? pues es importante ¿no? ya se ha convertido en algo habitual y ahora bueno vamos a ver de qué manera lo maneja Claudia Sheinbaum me parece que lo va a hacer más temprano por lo que había escuchado pero pues va a estar en permanente contacto habría que ver qué cambia ¿no? de lo que ya ha propuesto Andrés Manuel López Obrador de repente hubo gente que criticaba los periodistas que estaban que algunos a favor algunos en contra que sí recibía preguntas que no recibe entonces vamos a ver cómo lo maneja Claudia Sheinbaum que debe de ser un ente a pesar del respaldo y de la línea que va a continuar del gobierno creo que va a ser algo distinto ¿no? justo en la mañana pensaba hoy que no hubo mañanera van a remodelar van a cambiar algo diferente va a ser pero con esa misma línea ¿no? y hablaba ella en su discurso de que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo ¿no? entonces eso que es la austeridad republicana que ellos manejan creo que va con los mismos ideales que tiene Andrés Manuel López Obrador a ver qué cambia en la mañana a partir de ahora por acá Cari también respecto a este tema nos falta escucharte así es más de 1400 mañaneras que fueron encabezadas por Andrés Manuel López Obrador ahora le dan continuidad si esperamos que sean diferentes que tengan pues no sé si ese toque femenino tal vez si puedan tornarse un poco distintas lo que sí es que se va a mantener constante este diálogo permanente con los periodistas que se tiene pues también este como a la mejor mal comentario de decir si tenían las preguntas si no si todos podían participar cómo se hacía el acceso para las acreditaciones de los medios que podían estar adentro del recinto veremos cómo lo manejan en esta ocasión pero sí yo creo que es una forma de cuestionar día con día los problemas y no tener que esperarte a que salga que te lo encuentres en algún evento para acercarte sino que día con día se puedan tocar los temas del momento salud, seguridad bienestar que algún accidente o incidente que puede haberse presentado era el momento de atacarlo el momento de cuestionar qué estaba pasando y no solamente por quien encabeza en este caso las mañaneras sino también parte del gabinete vimos como también parte de quienes son integrantes del gobierno del estado tuvieron participación en estas mañaneras estas mañaneras que se trasladaban a otros municipios a estados a ciudades para escuchar y atender las obras también que se estaban realizando no solamente era como que rendir cuentas que hicimos ayer que hicimos hoy sino también cuestionar y llevar a cabo estos procedimientos de una manera de un diálogo un poco más amable no buscar nada más ese chacaleo que nosotros le llamamos así que fuera más constante y que no solo hicieron en el palacio de gobierno en diferentes sedes aquí en Hidalgo también las hubo y justo en el tema de Hidalgo maestro hace unos momentos mencionaba o citaba que es algo que se ha retomado por parte del manatario Julio Menchaca Salazar podemos también profundizar un poquito más en esto para quienes pues conocen el tema de las mañaneras pero no saben qué tanto se ha replicado aquí en el estado Sí me gusta mucho que sacaras el tema de nuestro gobernador Julio Menchaca ¿por qué? porque miren Andrés Manuel López Obrador sale con una popularidad altísima y expertos identifican que además de los logros concisos que tuvo su gobierno estamos hablando de las reformas laborales de los apoyos a las madres trabajadoras de las políticas públicas en bienestar del humanismo mexicano en la educación becas, oportunidades apoyo a pueblos indígenas apoyo a grupos comunitarios el manejo en general de la pandemia todos estos factores son logros concretos y ya lo mencionaban igual al inicio como la economía que muchos identificaban que el peso se iba a devaluar pues no solo eso sino que se va a caracterizar por un super peso y también cómo salieron millones de mexicanos de la pobreza estas son razones obvias de por qué tiene tanta popularidad pero hay otros analistas que señalan que hay factores un poco más externos que también ayudaron a esta alta popularidad del presidente uno de ellos el que están identificando aquí muy bien Beto, Miguel y Karina la comunicación ese gobierno cercano a la gente que la mañanera y el estilo en general de gobernar ahí es donde el gobernador Julio Menchaca se le asemeja en varios aspectos mi punto es si queremos nosotros identificar bueno este es el presidente más querido en la historia reciente del país como bien lo señalas él menciona o se menciona generalmente tal vez desde Lázaro Cárdenas y no es que déjame ir más para allá de un siglo acá sin lugar a dudas es uno de los dos o el más querido en la historia y dentro del país de México existen 31 gobernadores y de esos 31 gobernadores hay uno que resalta no solo por su alta popularidad sino porque se le asemeja en su estilo de gobernar y hasta en personalidad al expresidente que es raro ya decirlo así expresidente Andrés Manuel López Obrador porque tiene esa cercanía de la gente tiene esa apertura es difícil que te niegue un chacaleo como tú mencionas con los medios es difícil que te niegue una foto le gusta mucho disculpen la expresión exacto que le guste aplasearse que le gusta pues caminar ahí en las calles que le gusta lo que conocemos hablan como baño de pueblo exactamente se bañan seguido entonces es más hasta en personalidad tiene una figura paterna ambos líderes tanto Menchaca como Obrador y también las políticas públicas que dirigen específicamente al bienestar sin descuidar el aspecto económico creo que es por ello que el gobernador Julio Menchaca ahora viene siendo un representante digno del inicio de la 4T y como tuvo siempre esa cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum y me gustaría finalizar ya les mencioné como que amplios contextos de éxitos del mandatario ex mandatario Andrés Manuel López Obrador hay uno que resalto especialmente él decía la mejor política internacional es la política interna la mejor política exterior es como trabajas en casa uno pensaría al inicio de su mandato que no le importaba mucho las relaciones internacionales o sea que primero quería trabajar lo suyo pues de sus principales éxitos fue precisamente las relaciones internacionales y termina siendo un aliado cercanísimo al gobierno de Estados Unidos y eso que tuvo a un Trump y luego un Biden y luego esta carrera presidencial que está muy compleja en Estados Unidos y eso que tuvo un tratado de libre comercio que se tuvo nuevamente que adecuar y eso que tuvo una pandemia de por medio y esta pandemia por ejemplo derivó en que en países sudamericanos yo ya llevaba algunos años en Sudamérica explotara lo que se conoció como una primavera latinoamericana haciendo esta analogía de lo que fue una primavera árabe que en su momento en 2009 explotaron protestas en este continente que derivaron en que cayeran del poder varios mandatarios en unos cuatro países y que a la fecha tienen consecuencias esa primavera latinoamericana explotó en esta región debido a que creen a que veían mucha corrupción veían que no había cercanía con el pueblo veían que había una división de clases muy marcada es exactamente lo contrario a lo que representa López Obrador mi pregunta final que les dejo aquí en la mesa es muy lógica porque creen que aquí no explotó si explotó como en siete países dentro del 2019 a 2022 explotó en grandes países latinoamericanos que iban contra la corrupción contra un mal mandatario que no estaba cercano a la gente que habían muchos privilegios ¿por qué creen que aquí no explotaron? bueno aquí yo supongo que fue porque se tuvo el don más importante que debe tener la gente y que es el menos común el sentido común de tener esa cercanía con la gente de tener esa alternancia para poder platicar para poder conocer de viva voz los problemas que tañen a todas y cada una de las naciones donde será esa situación que nos refiere eso es lo que yo supongo Andrés Manuel López Obrador como bien dices estas protestas no explotaron en México tienen nombre y apellido estaban todas las condiciones había una pandemia había una crisis económica global gracias a que lo que representaba y representará Andrés Manuel López Obrador en ese momento era justo por lo que lo contrario a lo que estaban protestando aquí dijo la gente no voy a protestar porque veo que mi presidente precisamente favorece el primero los pobres favorece que no haya corrupción no había motivos para protestar como en los otros países latinoamericanos la mayoría y que esas protestas de hecho continúan al momento haciendo pues cambios políticos en sus regiones tenemos incluso la producción me está compartiendo unos porcentajes que se publican de última hora del economista en los que se habla acerca de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y que son comparativos que se dan desde que iniciara su gestión por ejemplo en noviembre de 2018 tenía una aprobación del 63% además pues si nos vamos ahora al fin del sexto año es decir para septiembre de este 2024 está en un 61% es decir de 63 pasó a 61% y que además si citamos también los años anteriores pues subió en comparación por ejemplo al fin del primer año en 2019 tenía un 59% estuvo variando para el fin del cuarto año por ejemplo tenía el 61% y para este sexto año pues se mantiene en el 61% de aprobación de acuerdo también al economista para compartirles el dato en el histórico de promedios anuales en 2019 que llevaba un año de gestión tenía el 63% y para 2024 un 58% hubo por ahí algunas disminuciones en porcentajes mínimas pero siempre superando más de la mitad de la aprobación digo como en todo hay detractores también y se reconoce ahora otra cosa que a mí me llamó la atención no sé si lo hayan notado la austeridad que mencionaba Beto Pérez Landa el señor presidente o el expresidente ya en este momento cuando él asume hace 6 años llega en un vehículo que no es de lujo hoy hizo lo mismo y llegó en el mismo vehículo la misma marca y aparte Claudia Sheinbaum ya como presidenta electa un vehículo que no es el blindado que no es el que tiene el lujo no es no es la clásica suburbana perdón por por el comercial pero es un vehículo más popular y eso es otro entre líneas que también se puede ver ¿sí? la austeridad que hay y la cercanía que también hay yo creo que es la cercanía es la austeridad desde yo creo que lo que porta mencionábamos el vestuario con el que llega Claudia Sheinbaum también el comentario el platicar su grupo cercano quienes van a integrar el gabinete que también pues hemos tocado un poquito ese tema pero yo creo que también es importante resaltarlo está rodeada de hombres y mujeres capaces profesionales que están con la misma política ¿no? de la austeridad de buscar lo mejor y los mejores beneficios para el país pero sobre todo también para atacar a esos grupos vulnerables que por muchos años trayendo esta también historia de la 4T por muchos años han sido pues alejados o no han sido tomados en cuenta en esta ocasión ella sí continúa con estos patrones poniéndole su toque cambiando también muchas cosas pero siempre en beneficio de lo mismo sí llenando de austeridad y si veíamos precisamente esas imágenes yo concuerdo completamente contigo un vehículo más sencillo más ad hoc a lo que representan no haciendo pues esta alusión de que se dice una cosa y se hace otra sino también pues continuando con algo que representa algo importante para todos los mexicanos ver que concuerden las cosas con lo que están diciendo perfecto y me encanta que con eso estemos cerrando porque ya se nos terminó el tiempo pero bien las palabras de Cari Atanasio y bueno pues agradeciéndoles como siempre a ustedes que nos hayan acompañado las opiniones compartidas el tiempo pues se nos terminó pero bueno ahí a ustedes en casita recordarles que sigan acompañándonos porque seguro que en estos días y en nuestros espacios de Hidalgo Noticias y del 12.1 seguiremos compartiéndole más en torno a estos los primeros días de mandato de Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional de nuestro país gracias a Carina Atanasio gracias maestro Alan Austria Alberto Pérez Landa Miguel Cerna gracias a todos por habernos acompañado y a usted también recordándole que todo absolutamente todo tiene pros y contras pero la mejor opinión la tiene usted gracias por acompañarnos en Sobre la Mesa y hasta la próxima y hasta la próxima